¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, bienvenidos al Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. Ecopetrol suspende el proyecto Tibú. La crisis social y laboral se agudiza en la región del Catatumbo. La Uso y la comunidad tibullana hacen frente común para defender Campo Tibú. La venta del campo petrolero traería consecuencias en la educación, cultura y salud. Hablan las comunidades. Y al cierre de nuestro programa, conozca por qué es compromiso de todos defender los servicios de salud. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La crisis petrolera es la justificación que tiene Ecopetrol para vender a multinacionales campos productores como el de Zulia y Tibú. La decisión de la Administración de la Estatal Petrolera de suspender el proyecto Tibú se empieza a sentir en la región. Donde Ecopetrol, dentro de su política de entregar los campos de producción, ha acogido a Tibú como uno de los escenarios para mostrar. Y fruto de ello es que el señor Echeverry ya entregó prácticamente el campo de Río Zulia a una multinacional que llama Omia. Y ya se perfila también la entrega del campo de Tibú. Hecho que el abuso indiscutiblemente ve que esto no le sirve a Ecopetrol porque en lugar de fortalecerla económicamente y en la producción lo que la estamos debilitando. Igualmente, aquí en esta región que tiene tanta producción petrolera, que tiene tanto carbón, que tiene tantas perspectivas, nos preocupa porque Ecopetrol tenía una inversión de 50 mil millones de dólares para invertir y producir 20 mil barriles de petróleo en el año 2020. En los últimos 12 meses toma la decisión de suspender un proyecto tan importante, cuando sabemos que hay un campo que tiene una reserva de 1.270 millones de barriles de reserva, que hasta ahora se han extraído al 21% y podemos recuperar un 10% de esa producción. Es decir, petróleo hay. ¿Por qué Ecopetrol no invierte? Excusada en la caída de los precios del petróleo y la presunta crisis económica que afronta, Ecopetrol tomó la decisión de abandonar el proyecto Tibú. La administración de Ecopetrol siempre deduce que el campo Tibú no es rentable, tienen unos costos elevados de producción, siempre la justificación fue los precios del barril, todos sabemos que llegaron a unos 30, 27 dólares por barril, entonces esto fue la única justificación que tiene la administración de Ecopetrol. Hoy en día el precio del crudo está a alrededor de unos 50 dólares por barril y para nosotros nunca ha habido justificación porque para esta organización sindical y para el abuso Tibú, técnicamente y administrativamente hemos operado a la perfección el campo Tibú. El proyecto Tibú, el cual arrancó su primera fase en enero de 2017, apuntaba inicialmente a recuperar 100 millones de barriles de petróleo en reservas y subir la producción de 1.800 a 15.000 barriles por día, aunque hoy el campo produce cerca de 3.000 barriles por día. Y nosotros sabemos que si hoy en día en el campo Tibú se producen apenas 3.000 barriles diarios, sabemos que con la implementación del proyecto Tibú, que en estos momentos está suspendido, alcanzamos un tope de casi 4.000 barriles y que nosotros tenemos conocimiento que las empresas que han venido con la pretensión de quedarse con este campo no vienen por lo que se produce hoy en día, sino van más allá, vienen por las reservas que están alrededor de 1.270 millones de barriles, de los cuales solamente en el campo Tibú, con un recobro del 21%, se han recobrado 270 millones de barriles no más. O sea que la perspectiva que tiene el campo es muy grande y esa es la lucha que está dando esta organización sindical. La puesta en marcha de este proyecto llevó a la estatal petrolera a adquirir costosos equipos como los de reacondicionamiento de pozos y de varilleo, que hoy se encuentran al Interperie, los cuales en Tibú son operados por un intermediario que por el hecho de suministrar el recurso humano obtiene una ganancia por la administración de los mismos, contribuyendo al detrimento del patrimonio público y obligando a la mano de obra directa a su desplazamiento hacia otros campos petroleros en el país. La situación ha estado un poco compleja, nos han venido disminuyendo en un número considerable la nómina directiva y la nómina directa en el campo. En el campo Tibú la operación de nómina convencional estábamos alrededor de unos 35 solamente en el campo Tibú y alrededor de unos 10 trabajadores en el campo Río Zulia. Este número de trabajadores del campo Río Zulia fue trasladado en su totalidad. Estos compañeros fueron trasladados a varios campos de Villavicencio y lo mismo ha venido sucediendo en menor proporción, pero con esta misma idea que es disminuir o acabar la nómina directa en el campo Tibú. Para la subdirectiva Uso Tibú, no es valedera la justificación que tiene Ecopetrol para vender el campo basada en los precios del barril del crudo. La única meta que tiene la administración de Ecopetrol, porque si este campo no es viable para Ecopetrol, pues nosotros tenemos muchas dudas de que sea rentable para una empresa privada. La empresa privada obviamente va a venir con sus reajustes, con sus recortes, desconociendo la convención colectiva de trabajo. ¿Y qué nos preocupa a nosotros? Que esta es una región donde Ecopetrol ha sido estado históricamente. El abandono del proyecto Tibú por parte de Ecopetrol, aparte de la crisis social, ha generado recortes de presupuestos y la optimización de recursos por parte de su administración. Ha hecho que la empresa realice actividades propias y permanentes de la industria del petróleo, con el poco personal directo que queda en el campo, que antes desarrollaba con terceros. Dándole así la razón a la Uso, que de manera reiterada ha dicho que la operación directa es más eficiente y rentable que generar jugosos contratos que terminan con sobrecostos, facilitando la corrupción, como en el caso de Reficar. Estamos invitando a la comunidad a que defienda el colegio, el club, el campo Tibú, porque eso nos pertenece y es de todos. La suspensión del proyecto Tibú viene generando un problema social en esta región del Catatumbo. Es así como sus habitantes exigen a Ecopetrol y al Gobierno Nacional sacar adelante este proyecto para que reactive nuevamente la economía de esta zona afectada, no solo por la violencia, sino por el olvido estatal. Tibú es un municipio de Colombia en el departamento del norte de Santander, situado al nordeste del país, en la frontera con Venezuela y a orillas del río Tibú, con una población de aproximadamente 34.000 habitantes. La economía de esta zona del Catatumbo depende principalmente de la explotación petrolera en su interior y también cuenta con grandes reservas de carbón y uránio. Hasta allí llegó el equipo periodístico del Semanario Obrero, acudiendo al llamado de los tibullanos para registrar la crisis económica, laboral y social que están viviendo producto de la suspensión del proyecto Petrolero Tibú por Ecopetrol. Pues sí nos veríamos afectados porque la verdad es que lo que es Ecopetrol es una cosa que verdaderamente nos ha beneficiado a muchas personas y si ya cierran ese campo pues nos veríamos afectados porque verdaderamente ya lo hemos presenciado que es así. El desarrollo del proyecto Tibú ejecutado por Ecopetrol generó muchas expectativas entre los tibullanos y habitantes de la zona del Catatumbo. Para ello los empresarios como Fernando López se prepararon e invirtieron la mayor parte de sus ahorros para salirle al paso a lo que sería la demanda del boom petrolero. Todo eso se reversó y ha causado un gran impacto en la economía de la región, en el nivel de vida de las personas porque hay una gran cantidad de desempleo, los negocios totalmente en un declive gravísimo y obviamente donde no hay poder adquisitivo y donde la gente tiene que pagar deudas y no tiene de dónde, pues eso genera una crisis que raya en lo social, en lo político, en lo religioso y en todo porque es fácil de entender que cuando no se tiene con qué suprir las necesidades pues esto afecta toda la parte social. El sector más golpeado por la crisis es el laboral. La demanda de personal y la escasa oferta de trabajo han acarreado uno de los problemas más férreos en la historia reciente de este municipio petrolero. Sin lugar a dudas pues la crisis petrolero ha impactado fuertemente la economía de nuestro municipio, se ve a simple vista, los comerciantes ya no venden igual, la gente constantemente está buscando empleo y la verdad no se consigue, muchas personas que de pronto en su ilusión de tener un ingreso adicional ampliaron sus habitaciones, en sus casas y de igual forma pues tampoco consiguen forma de alquilar porque todo se vuelve un ciclo. En la medida en que hay dinero en la economía, en esa medida pues todo se mueve, ¿cierto? Y en este momento pues es bien sabido que a raíz de que Ecopetrol no está contratando de igual forma, pues todo se viene afectando. La abrupta caída en los precios internacionales del barril del crudo y los constantes atentados a la infraestructura de Ecopetrol han provocado inconvenientes. Parece que para la estatal petrolera la única salida es la entrega del campo y la parálisis indefinida de la producción, a lo que la comunidad tibuyana se resiste y defiende la importancia de este campo petrolero. ¿Por qué es importante defender campo tibú? Porque es parte de un patrimonio cultural, de un legado social, de una oportunidad de mejores condiciones de vida digna, de una posibilidad que se nos ofreció cuando en 2006, 2007, se presentó el proyecto tibú como el crecimiento de desarrollo, no un crecimiento económico para uno, sino en el cual todos los públicos de interés íbamos a crecer, tanto los campesinos como los comerciantes, los trabajadores y las familias. Entonces es desde esa posibilidad que hoy todavía viendo lo que hay en los campos enterrados de los 700 y algo millones de dólares, el 51% ya ha sido invertido y hoy está por allá dormido, los vamos a perder cuando se está diciendo de que necesitamos hacer exploración porque se requiere hacer exploración, cuando se dice que tenemos todavía reservas. Lo importante es decir cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y que sean condiciones dignas para la nación que representa Ecopetrol y para la comunidad de esta región. En este sentido, la organización sindical ha iniciado un recorrido de la mano con la comunidad en defensa de Ecopetrol, su estabilidad y permanencia en el Catatumbo. Como Junta Directiva Nacional y en compañía, por supuesto, de la subdirectiva, hemos manifestado y nos hemos comprometido a que vamos a dar la lucha sostenida, sistemática, para que este campo siga siendo operado directamente por Ecopetrol y queremos sustentar eso con datos muy específicos, muy concretos. El campo de Tibú tiene una reserva de 1.270 millones de barriles, de los cuales se ha explotado durante más de 70 años, una cifra estimada de 252 millones de barriles. Hay posibilidades de recuperar entre 90 y 100 millones de barriles y consideramos que esa explotación se debe hacer directamente por Ecopetrol. Seguimos con este especial desde el Catatumbo. Nuestro equipo periodístico estuvo en la zona. Pero no solo el problema es en materia laboral y social, también en educación, pues la comunidad estudiantil tibuyana se vería afectada si la administración de Ecopetrol decide definitivamente vender campo tibu. El municipio de Tibú solo cuenta con dos planteles educativos. Uno de ellos es el Instituto Diversificado Domingo Sabio, donde no solo estudian hijos de trabajadores petroleros, sino de la comunidad en general, el cual se mantiene con recursos de la estatal petrolera. Sobre él hay una amenaza si se llegara a vender el campo petrolero de Tibú. Hoy en día tenemos pactado por Convención Colectiva de Trabajo la existencia de un colegio, un colegio de propiedad de Ecopetrol, un colegio que nació con la historia de Tibú, con la historia de Ecopetrol en Tibú, en esta zona del Catatumbo. Hoy tenemos, gracias a Dios, pactado dentro de la Convención Colectiva de Trabajo la existencia de ese colegio, hoy en día en convenio con el Instituto Diversificado Domingo Sabio. Y sería lamentable, porque al sencillamente entregar el campo Tibú a los intereses privados, a intereses de multinacionales, sencillamente desaparecerían estos beneficios que hoy tenemos, en particular en el tema de educación. Los estudiantes salesianos han mostrado su preocupación. Temen que se acabe el convenio con Ecopetrol, pues esto perjudicaría su formación académica destacada en la zona por el alto nivel de formación. Pues nos veríamos afectados porque, muy muy afectados, ya que Tibú es un municipio que cuenta nomás con dos colegios, y pues ese es el mejor colegio que tiene, como tanto planta física y material de profesores, y nos veríamos muy afectados ya que no tendríamos la oportunidad de seguir estudiando acá, no nos gustaría eso. Gracias pues a la colaboración de Ecopetrol y a todos los acuerdos que se han pactado con ellos, pues se han venido presentando pues ventajas, ya que en un colegio de alto nivel, pues eso, pues yo digo que esto es un colegio con un nivel muy alto, muy bueno, y pues ingresar a un colegio, estar en un colegio de este nivel, económicamente es muy difícil. La educación de más de mil estudiantes de este colegio en Tibú Norte de Santander se vería afectada si la administración de Ecopetrol tomara la decisión de cerrarla. Al vender o cerrar el campo, Ecopetrol no tendría al parecer responsabilidad social en esta zona con la comunidad, porque no habrían trabajadores petroleros, lo que quiere decir que no solo afectaría la parte educativa, sino también recreativa y cultural del municipio. Hoy en día tenemos pactado convencionalmente, perdón, el tema de la recreación para los trabajadores de Tibú, los de esta zona, lo que tenemos pues pactado y lo que se ha venido dando con la empresa Ecopetrol, son una subvención, que son unas partidas económicas para la recreación de sus trabajadores. En este caso, pues esta subvención es subsidiada por Ecopetrol y ayuda para el mantenimiento y el sostenimiento de las instalaciones del Club Arco, igual para su nómina e igual para unos eventos recreativos que se le hacen a los trabajadores y a sus familiares, pero que también en el entorno social se benefician pues el resto de la comunidad. Los estudiantes no quieren verse afectados con las medidas adoptadas por Ecopetrol, ya que el colegio sería entregado a la administración municipal. Pues yo pienso que sí nos veríamos muy afectados, ya que este es un colegio con buena infraestructura, gracias a Ecopetrol y a los salesianos. También que yo he estado aquí desde que tenía los tres años y me querisiera graduar de ese colegio, sería un gran privilegio. Después de este informe especial, estos chiquitines han decidido enviarles un saludo a todos nuestros televidentes. Un saludo a todos los televidentes del Semanario Obrero. Pero si por estos lados llueve, por el sector de la salud no escampa. Profesionales de la salud al servicio de Ecopetrol Intibú Norte de Santander decidieron demandar a la empresa, ya que se niega a reconocerlos como sus empleados. Veamos de qué se trata la reclamación. Yo soy el odontólogo que le presto mis servicios a Ecopetrol hace 13 años de servicio continuo a través de contratos de prestación de servicios. Siempre he trabajado para Ecopetrol exclusivamente hace 13 años, aquí en Tibú. Pues somos 13 compañeros que el que más tiene, tiene 16 años trabajando para Ecopetrol de manera continua, sin el beneficio de tener siquiera unas vacaciones, primas, cesantías, todo lo que es la prestación, sin poder disfrutar de un descanso. Y con un total desconocimiento de parte de Ecopetrol, de la parte de toda la relación laboral, Ecopetrol la niega y hoy en día nos quiere dejar en la calle sin ese reconocimiento, a pesar de que hace cuatro años instauramos una demanda laboral y a pesar que hace cuatro años el juzgado nos dio la razón en primera instancia. Eso es lo que dice la ley colombiana. Si a usted en Colombia le obligan a cumplir horario, está bajo órdenes, está subordinado, le pagan por eso y lo obligan a cumplir horario. Esas tres situaciones, entonces usted, un juez, puede pedir que se reconozca un contrato de realidad por encima de lo que está estipulado en los contratos escritos a través de prestación de servicios. En palabras del ministro de Pardo, anterior de trabajo, mantener a las personas bajo esa modalidad, él la llamaba corrupción administrativa. Como el doctor Mauricio Martínez, otros 12 profesionales de la salud exigen a la administración de Ecopetrol que los contrate de manera directa y reconozca el tiempo que han laborado para la empresa. Estos 11 años he venido laburando bajo el contrato de la modalidad de prestación de servicios. Han sido contratos continuos, ininterrumpidos. En todo este tiempo, lo que conlleva un contrato de prestación de servicios es un contrato que no contempla ciertas cosas que tiene un empleado normal como son vacaciones, prestaciones, primas, etc. Todo este tiempo, como ya lo dije, ha sido trabajo permanente. Además, hago disponibilidades acá de tiempo completo, digamos 24 horas a partir de las 5 de la tarde. Y pues esas disponibilidades que hago tampoco van reconocidas dentro de este contrato. Trabajo subordinada, recibo órdenes, cumplo horario. No solamente hago mis labores acá en el laboratorio clínico, sino que represento a la institución en reuniones de carácter municipal. Ante las reclamaciones hechas a la empresa y que no han arrojado ninguna respuesta positiva, los trabajadores de la salud acudieron a la USU-TIBUG. El sindicato también denuncia las intenciones de la estatal de privatizar el centro médico después de una millonaria inversión. Este centro hospitalario es una realidad gracias al esfuerzo de pensionados, trabajadores, que al lado de este sindicato logramos que se construyeran porque el que había ya estaba obsoleto, estaba en unas condiciones de deterioro. Entonces, a través de la protesta social, iniciamos con un compañero que hoy es pensionado, Pedro Calderón, la consecución, todo el movimiento para la consecución de este hospital que finalmente nos lo entregaron el año pasado. Entonces, es un hospital nuevo que cuenta con todas las condiciones, que realmente lo único que le falta es que el personal que ha venido laburando por más de 16 años se le reconozca el contrato realidad, porque hay trabajadores que llevan 16 años laburando. A continuación, otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. Desde el pasado 30 de mayo, campesinos y campesinas, acompañados de indígenas, afrocolombianos y diferentes habitantes de las principales ciudades del país, adelantaron una gran minga agraria, campesina, étnica y popular, como una jornada colectiva de movilización y protesta en todo el territorio nacional. La Unión Sindical Obrera se sumó a esta gesta desde Cartagena, donde se marchó además por la no privatización de Ecopetrol, la 90 de Propilco, para que cese la contaminación de la bahía y a favor de la contratación de la mano de obra local. En esta gran movilización que se hizo hoy en la zona industrial de Mamonal participaron comunidades, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, juntas de acción comunal, incluso habitantes cercanos a la refinería de Cartagena con varios propósitos. Uno, rechazar la contaminación y el desplazamiento que están sufriendo las comunidades aledañas a la zona industrial de Mamonal por parte de las empresas que hoy vienen dañándole las fuentes de sustento para esos cientos y miles de familias que hay en la zona. Segundo, rechazar también las políticas públicas que hoy no se ejercen en la ciudad por cuanto a la contratación de la mano de obra local no se está teniendo en cuenta ni en los proyectos, ni en las obras, ni especialmente en la refinería de Cartagena. Era un rechazo contundente de varias organizaciones y las personas de las comunidades. Este paro, entre otras cosas, es para defender el agua, para garantizar la vida humana y de la naturaleza, para evitar que los bienes vitales sean monopolizados por las transnacionales, que la salud sea un derecho, que haya educación gratuita y por la preservación de las reservas naturales. Por todo ello, la Unión Sindical Obrera extiende una invitación a todos los trabajadores y comunidad en general para que apoyen estos nobles ideales y a comprometerse a defender a Ecopetrol, Propilco y la mano de obra local en Cartagena. No, pues aquí la invitación es sumarse a esta gran cruzada que hoy hay en torno a la defensa que tiene la Minga de sus puntos que acordaron con el Gobierno Nacional y que han sido incumplidos durante estos tres años, pero también ellos llevan un punto muy importante que es la defensa del medio ambiente del agua, pero también de cómo es la consonancia del sector mineral energético con respecto al proceso de paz que se viene surgiendo en La Habana. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más información al Semanario Obrero. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de ocho horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Regresamos para contarles que La Uso continúa realizando su trabajo en defensa de los servicios de salud y para que Ecopetrol no implemente un nuevo modelo. Veamos o escuchemos mejor por voz de David Gómez, quien hace parte de la Junta Directiva Nacional de La Uso y a su vez comisionado de salud, las respuestas de algunas preguntas muy importantes y con las cuales usted puede sentirse identificado. A continuación, nuestra entrevista del día. ¿Por qué es importante defender los servicios de salud? Es muy importante defender los servicios de salud dado a que se han conseguido a través de estos 93 años de lucha de la organización sindical, pero además son un modelo a seguir de la manera de la prestación del servicio que hoy tienen los trabajadores y beneficiarios de este servicio. Los resultados epidemiológicos, los índices de mortalidad y morbilidad que se presentan hoy son superiores a los de la ley 100. ¿Qué significa estar exentos de la ley 100? Estar exentos de la ley 100 significa estar exceptuados del régimen general de salud. Por lo tanto, estar exceptuados de la corrupción que hay alrededor de este sistema. Pero adicionalmente, estar exceptuados de la ley 100 significa poder tener un modelo único que cubra la totalidad de los beneficiarios del país y que exista una cobertura integral y plena de los servicios de salud. ¿Qué va a pasar si Ecopetrol implementa el modelo de salud? Si Ecopetrol implementa el modelo de salud, de manera inicial se entrega la prestación directa del servicio de salud a un operador, a un tercero, a lo que son hoy las EPS en el país. Pero a mediano plazo, lo que va a significar es la inclusión de nuestro sistema al sistema general de salud y perderíamos la excepción de nuestro sistema de salud. ¿Hay algún acuerdo entre el abuso y Ecopetrol para implementar el nuevo modelo de salud? Hasta este momento no existe ningún acuerdo de parte de la organización sindical con Ecopetrol para la implementación del nuevo modelo de salud o de mejoras, como lo menciona la administración de Ecopetrol. Por el contrario, existe una notificación de manera unilateral de la implementación y un proceso en el cual nos oponemos debido a que esto es el acabose de nuestros servicios de salud. ¿Por qué defender la salud debe ser compromiso de todos? La defensa de la salud debe ser un compromiso tanto de trabajadores directos, convencionales y directivos y sus beneficiarios porque el cambio de modelo afecta a todos los beneficiarios sin excepción. Pero además debe ser un compromiso porque la salud no es solamente la de los trabajadores sino la de la familia. Así es, defender a Ecopetrol es defender los servicios de salud. De esta manera llegamos al final de nuestro programa no sin antes saludar a toda la gente del norte de Santander quien reporta sintonía a nuestro programa especialmente a los habitantes de Tibú, norte de Santander. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Les recuerdo visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional!